Hace tres días se terminó de levantar una encuesta telefónica nacional aplicada por nosotros y comparto con ustedes algunas preguntas y respuestas y subrayo aplicada por nosotros para que no se vaya a malinterpretar cuando digo aplicada por nosotros se debe también pensar que tenemos tres principios rectores no mentir, no robar y no traicionar al pueblo en una escala del 0 al 10 donde 0 significa que lo hace muy mal y 10, muy bien, ¿qué calificación le daría al presidente de la república? 6.7, 6.7 en promesio en fin, estamos bien calificados pero aspiramos a convencer a más gente a que se vaya creando más conciencia que haya más revolución de las conciencias